muy bien acá estamos de regreso sin dudas muy interesante el tema bueno vietnam para mí es un país donde tiene una que siempre tenemos una calidez muy grande cuando vamos a visitarlos en la embajada por supuesto así que antes de llevarlos con ese que él los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos la comisión internacional creada por los acuerdos de ginebra denunció violaciones del armisticio tanto por vietnam del norte como por vietnam del sur el descontento en el sur comenzó a crecer y nació el vietcong cuyo significado es vietnam rojo que comenzó a realizar acciones de sabotaje contra diem en el 60 se constituye el frente nacional de liberación con sede en hanoi en 1963 cae el gobierno de diem quien es ejecutado por un golpe militar el sur comienza entonces un período de inestabilidad política que se traduce en diez gobiernos en un corto periodo de tiempo eeuu preveía que el sur no podría mantenerse por mucho tiempo y comenzó lo que hoy conocemos como guerras proxy lyndon johnson el presidente de eeuu ordenó comenzar bombardeos y aumentar el apoyo militar la guerra especial como se la llamaba entonces consistía en apoyar a uno de los bandos para evitar así las bajas propias no debió transcurrir demasiado tiempo para percibirse que esta iniciativa estaba condenada al fracaso el ejército de vietnam del sur carecía de oficiales superiores capacitados y especialmente de moral de combate el éxito del vietcong con el apoyo del norte era inevitable si no se daba un vuelco importante recordemos que el pensamiento de los estrategas norteamericanos consideraba vital para los intereses estadounidenses mantener el control sobre el centro socialista y vietnam debía ser el límite de expansión tolerable el virtual empate en la guerra de corea apoyaba la decisión de intervenir con tropas propias a fin de torcer el rumbo sólo se necesitaba un incidente que lo justificara y un falso ataque al destructor maddox que patrullaba por el golfo de tonkin fue la chispa que encendió la mecha transcurría el año 1964 unos meses después comenzó la operación rolling thunder que consistía en bombardeos masivos sobre objetivos militares en vietnam del norte para frenar el suministro de equipos militares y hombres a los combatientes en el sur a través de la ruta de ho chi min la batalla de starley con la victoria estadounidense marcó el rumbo de la contienda los vietnamitas aprendieron que a eeuu no se lo podía derrotar en una guerra convencional y apostaron a un nuevo modelo basado en la guerra de guerrillas la ofensiva del ted del ejército nord vietnamita y del vietcong un ataque sorpresivo y simultáneo en puntos neurálgicos de 36 de las 44 capitales del sur fue decisivo no sólo militarmente sino en la sociedad estadounidense la destrucción de la contra ofensiva de eeuu llegó a los hogares norteamericanos a través de la televisión que mostró la crueldad de la guerra y conmocionó a la opinión pública que se puso contra el enfrentamiento estados unidos mantenía ya en vietnam a 543 mil soldados pero el final ya estaba anunciado luego de johnson quien no pudo presentarse a la reelección por la impopularidad de la guerra el nuevo presidente nixon había caído en medio de un escándalo político conocido como watergate gerald ford lo sucedió para aceptar lo impensable eeuu estaba derrotado y sólo hubo que esperar que cayera saigón para que el fin se cristalizara vietnam había conseguido lo impensado derrotando a los eeuu el saldo fue monstruoso cinco millones de muertos se estima aunque nunca se pudo saber con certeza enorme daños ambientales y secuelas permanentes en humanos por la utilización de la gente naranja símbolo trágico de la guerra de vietnam a partir de allí vietnam consiguió la paz definitiva en 1986 el país busca una nueva forma de desarrollo y establece las reformas de do y moi tres décadas después vietnam es hoy una nación próspera con la segunda tasa de crecimiento después de china vietnam pudo dejar atrás el horror de la guerra bien ahora vamos a meternos más en los temas geopolíticos hay un enfrentamiento yo creo que ya es muy claro pese a que aunque parezca mentira yo hace un año y medio dos años atrás lo discutía me decían que eeuu eran socios y yo decía que era una confrontación ya de índole estratégica nunca van a ser socios bueno ahora esto lo estamos viendo en el sudeste asiático eeuu fue dueño y señor podríamos decir de de esa zona durante décadas sin embargo el crecimiento de china como vos decías las últimas dos décadas empezó a empujar cómo es la situación ahí cuánto le corresponde a cada uno bueno la verdad para contar hoy en la actualidad me tengo que reconscribir a la presidencia trams que vino a digamos a cambiar un poco los últimos 15 20 años de relación este american first ha implicado un repliego de eeuu sobre sí mismo y bueno eso en vez del impacto de trump en el enlace nunca lo habíamos hablado eso es una cuestión en lo cual se ha disminuido la importancia de la diplomacia y relativamente ha aumentado la potencialidad de una respuesta dura al perderla el trato diplomático la negociación cuando vaya a pasar algo acá acontece a lo bestia lo bruto digamos con una respuesta dura en este sentido este espacio dejado por eeuu ha sido empezado a ocupar por china en la cual digamos la propuesta en el marco de la propuesta de un cinturón una ruta ha hecho un mayor hincapié de inversiones de ayuda financiera de asistencia a los distintos países del sudeste asiático ha impulsado digamos el músculo diplomático con giras tanto del presidente como digamos del primer ministro al sudeste asiático varios países del sudeste asiático han empezado a ver por un lado digamos a china ya es china el principal socio comercial del asean del asean es el principal socio comercial está empezando a ser el principal inversor empezando a desplazar o amenazar la importancia de japón y todo esto también bueno con la presidencia tram y la caída del ttp del trans pacific partnership digamos ahí digamos como como dicen los asiáticos estados unidos perdió cara y us face impulsó algo se comprometió algo y nos dejó en banda como diríamos nosotros eso también ha implicado no sé si va a continuar trams o no se va a terminar su presidencia no quién vendrá después de trump el tema lo que vaya a ser de estados unidos desde el punto de vista diplomático o negociaciones le va a costar el doble y por lo menos los países del sudeste asiático van a rever dos veces tres veces ante comprometerse con eeuu y en este sentido china aparece digamos encantándolos digamos como como un nuevo referente si bueno lo que dejamos de lado ahora avancemos con china bueno pragmático por pragmático no podemos decir si fueron amigos de su peor enemigo ser amigos de china no les costaría nada ahora como se entiende que tengan una base rusa creo que cam ram mientras realizan maniobras militares con eeuu esto también se enfriará cómo va a quedar ese tema a ver en líneas generales digamos por lo menos le damos la política exterior rusa no soy un experto en eso pero ha tendido a volcarse más hacia medio oriente dicho eso con china mantiene buenas relaciones de la organización de cooperación de shanghai y en ese sentido mantiene también buenos tratos con vietnam digamos vietnam ha sido un aliado históricamente en este sentido digamos no entraría tanto en contradicción la presencia de eso me dejó la duda hay algo tácito o se dio naturalmente que rudy que como vos dijiste que china está viendo más el tema de de la sea dentro de lo que es hacia rusia y rusia está yendo más a medio oriente como apoyo digamos la división de tareas me sorprendió no lo había pensado es natural las zonas de influencia una es europa oriental ese tipo digamos digamos no soy experto en ese tipo de lectura necesito no me no porque es verdad no se ve es verdad no se ve mucha injerencia de china no lo había pensado vos que sos el experto yo no lo había pensado de esta manera que china pocas veces se ha metido a dentro de lo que es medio oriente de esa área de influencia de rusia sólo está más preocupado por el tema de corea porque te va a hablar de vos todos porque ahí están en la frontera de ellos pero esto ya es como como decir bueno manejen ustedes acá en este caso digamos es clave la organización de cooperación de shanghai en el 99 consolidado en el 2001 este entendimiento en materia de seguridad y militar entre china y rusia puede llegar a permitir o uno puede deslindar cierta división o cierto entendimiento división de trabajo de áreas de influencia y bueno sudeste asiático la cuestión de hacia pacífico será ámbito de injerencia de china y capaz hacia central o más cuestión medio oriente con la cuestión de siria y todo lo que está pasando con el estado islámico más cuestión de rusia pero me llama la atención este caso por ejemplo como dijiste la venta de armas de rusia a vietnam que semana no recuerdo de submarinos no ha no ha no ha no he visto grandes anuncios o grandes afirmaciones del gobierno chino en este sentido bueno otra cosa que fue muy sorpresiva fue filipinas que ha dado un giro muy sorprendente vaya la redundancia y se está alineando con rusia después de ser controlada por estados unidos durante décadas pero hay una cosa curiosa a ver claro porque se alinea con rusia pero a la vez duterte ha hecho algunas declaraciones en contra de china es como que barajó hasta la posibilidad de un enfrentamiento con chino enfrentamiento militar lo cual el mismo dijo es una locura te ponemos sin aprieto hoy no 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 a ver nosotros creo que lo que es en lo que uno trata de distinguir en política exterior yo creo que duterte de alguna manera de alguna manera podemos opinar ha tratado de bajar la intensidad de los conflictos digamos más allá digamos sin entrar en la cuestión de aliados de eeuu pero hace unos años atrás vos tenías el conflicto de los mares del sur de china sí el conflicto con los musulmanes el conflicto con los comunistas eran tres ámbitos bueno y la cuestión del narcotráfico que para el caso digamos de la sociedad vía filipina es una cuestión de prioridad eran cuatro conflictos abiertos fue muy duro son cuatro conflictos abiertos duterte trató de alguna manera de decir ok son demasiado frente claro la vinculación con eeuu no me está sirviendo porque me está caldeando la situación china cambió el eje pero eeuu apró china esa es una cuestión trató con sociedades y venidas creo que ahora se está retomando un poco establecer una negociación de paz con los comunistas de alguna manera trató de llevar un entendimiento salvo los últimos los eventos recientes con el tema de marahui que eso ya es un traslado del isis a decir al terrorismo internacional a filipinas pero digamos en general es trató de también de pacificar una solución pacífica con las comunidades musulmanes al sur de filipinas y obviamente la lucha contra el narcotráfico que bueno acá entramos ya a la cuestión de derechos humanos porque ha pasado ya a ser una casa de brujas contra todo lo que declaran narcotraficantes también es curioso que pasan a estar en el centro de los ataques de la prensa porque la verdad la imagen de duterte es bastante mala en la prensa de occidente casualmente cuando empieza a tomar algunas medidas que afectan las relaciones con occidente y casualmente empiezan los problemas de terrorismo qué opinas de eso el tema de la prensa a ver no es verdad ha habido la prensa occidental y remarco la parte occidental ha sido ha condenado bastante el gobierno de duterte ha tratado de traccionar algunas cuestiones pero si uno ve los indicadores de apoyo político duterte sigue teniendo el mismo apoyo social en este sentido parece más un discurso de afuera tratando de hablar de una situación interna que una cuestión propiamente interna es como que se busca desde afuera al que toma una posición diferente desestabilizar el país yo puedo llegar a compartir ese aspecto de esa lectura algo de eso ahora perdón y el tiene el apoyo de las fuerzas armadas están disciplinadas sí tiene cierto grado de apoyo bueno justamente digamos digamos estos arreglos de paz estos intentos arreglos de paz tanto con los comunistas como los musulmanes sin entrar en la cuestión de marawi ha tratado digamos también de estabilizar un poco la relación entre el gobierno con las fuerzas armadas que siempre ha sido bastante tensa en la cuestión de filipinas ahora otro actor principal en la región es indonesia con sus 200 más de 240 millones de habitantes sí, ya han crecido estrictosamente bueno, Estados Unidos esperan encontrar en Indonesia un aliado principalmente en contra de China porque si bien hay una parte de la población china que vive ahí y viven en bastantes conflictos o sea, ¿cómo está esta situación actual? actualmente digamos en los últimos años la relación ha sido relativamente pacífica bueno, hay que explicar al público que los chinos digamos que están en Indonesia tienen un buen poder adquisitivo generalmente digamos a ver perdón, y que como una especie de válvula para descomprimir la situación social de vez en cuando ellos, lo dicen los indonesios, salen y apalean chinos y después se vuelven la cuestión es la siguiente y siempre es una de las preguntas tramposas que uno diría ¿cuántos chinos hay en el mundo? generalmente te responde con la población de China lo que uno no considera la diáspora china a nivel mundial a ver, no hay números exactos pero estamos hablando entre 60, 80, hasta 100 millones de personas o sea, chinos de ultramar y la mayor población de esta población está en sudeste asiático generalmente uno ocupa lugares de intermediarios, comerciantes entre el campo y la ciudad, prestamistas sumado al hecho que generalmente la población china no tiene a integrarse con la sociedad están en sus núcleos comunitarios esto lleva a que en momentos de crisis, de pesar económico como ha sido hace 20 años atrás en la crisis del 97 literalmente se ha salido a linchar a chinos a la calle o sea, en Tailandia, especialmente en Indonesia han sido casos, digamos, de hinchamientos públicos porque decían que era el chivo expiatorio por cual la situación del país había llegado a estapar por la explotación de los chinos ahora, ¿controla China la economía de Indonesia? a ver, ¿cuál es la incidencia de la comunidad china en la economía? es importante si a eso le sumamos las inversiones chinas o sea, de los gobiernos o de las empresas chinas yo no me atrevería a decir que controla pero sí es un actor importante a tener presente y uno lo ve ahora justamente con el tema de por darte un solo ejemplo el tema de las construcciones de trenes de trenes de alta tecnología o de alta velocidad se está teniendo a ver en Indonesia en Malasia y Singapur en Tailandia, en Laos cómo se le está dando como prioridad a las ofertas chinas frente a las ofertas de los competidores entonces acá el peso de la importancia china parecería entonces que a mediano plazo es difícil que Indonesia se vuelque a favor de Estados Unidos yo creo que no sé si se va a volcar a favor de Estados Unidos por lo menos va a tener esa neutralidad si va a estar tratando, digamos de fortalecer su posición en sí misma a diferencia del anterior gobierno del actual gobierno de Yoko Iguidodo yo recarto dos cuestiones básicas una, esta cuestión del eje marítimo digamos, está tratando de fortalecer y consolidar a Indonesia como una potencia marítima no de proyección marítima hacia afuera pero sí, es un estado archipelágico 13.000 islas que le da mucha importancia a la cuestión marítima mencionamos el eje entre el Índico y el Pacífico la cuestión de economía de los mares está dando mucha importancia a eso y en eso se quiere posicionar es en este marco donde ha tenido algunas pequeñas rispideces con China que entre todos lo han escalado a muchas cuestiones justamente por lo que mencionó anteriormente por el tema de los mares del sur de China la otra cuestión y lo vuelvo a remarcar es el posicionamiento de Indonesia en el mundo musulmán ya algo es el primer país musulmán del mundo con más musulmán con más musulmán porque ellos se enojan porque es un país laico digamos, el estado es laico es circular pero tiene la población el país con mayor población musulmán del planeta es laico pero también tiene la pancha sila que matiza también bueno es esa cuestión particular en este caso particularmente de Indonesia pero de los países del sudeste o de Asia el estado es secular pero su principal principio o sea lo que se conoce como pancha sila dentro de pancha sila bueno es la que en ese un solo dios acepta una cuestión de distintas religiones hacia dentro del estado incorpora las creencias dentro del funcionamiento de la sociedad civil no que sea administrada pero más o menos encauzadas por el estado entonces es un nivel interesante de estudiar pero lo que quería ir con esto y justamente capaz un poco el pancha sila me sirve como Indonesia trató de posicionarse como mediador en el conflicto entre Arabia Saudita y Irán como Indonesia está tratando de aparecer como mediador en la crisis de los Rohingya en Myanmar frente a un posicionamiento mucho más duro en el caso de Malasia entonces está teniendo una política exterior mucho más activa en lo que se refiere a las cuestiones del mundo musulmán en este sentido no sé si se definió como aliado de los Estados Unidos pero capaz a Estados Unidos les sirva a fortalecer a Indonesia como Indonesia como una especie de colchón frente a China dentro de eso salvo la zona esa de Bandú de la zona de Sumatra del norte de Sumatra después el resto de Indonesia parecería como que el más occidental de los países musulmanes más liberal más tradicionalista más permisivo permisivo no pero más tolerante en algunas cuestiones no sé si más occidental pero más tolerante no tan rígido claro como puede ser Malasia por ejemplo exactamente Malasia es un poco más conservador inclusive digamos Indonesia y Malasia son mucho más son mucho más tolerantes en comparación con capaz una Arabia Saudita el tipo del Islam que llegó fue distinto el sistema legal es distinto obviamente profesan el Islam pero hay ciertas particulares dentro de ellos en este sentido Indonesia es un poco más tolerante a la diversidad religiosa dentro del país ahora teniendo en cuenta que China crece día a día y dentro de la presencia dentro de su de este asiático no faltará mucho para directamente superar Estados Unidos la presencia lo que no va a ser fácil ni para Estados Unidos seguir con este apoyo indonesia ni para Indonesia someterse a Estados Unidos como un aliado comparto en ese sentido la historia dirá eso ya será futurología pero digamos ahí está un poco marcada la tensión de estos tres actores por lo menos es claro lo que está sucediendo ahora para cerrar que ya nos quedan dos minutos nosotros bueno que como vos sabrás este es nuestro noveno año siguiendo los temas de Asia cuando ya nadie casi hablaba creo que estuvimos en el momento justito la gente que ve este programa no conoce tanto eso nosotros tuvimos un programa que se llama ANSI Movimiento que estuvo en Senado TV hasta el 24 de diciembre de 2015 donde nos cortaron y nos sacaron casualmente pero acá estamos volviendo siempre teniendo en cuenta Asia siempre hemos girado mucho alrededor del tema de Asia y es un tema que bueno más o menos lo manejamos pero lo que de hecho nosotros fuimos de los promotores con la diputada Perrier y hacer el primer encuentro del grupo de la C en el Senado vos sabrás cuando fue esto pasado el aviso pasado el aviso te digo lo que me llama la atención es que lo he notado que en el último año medio de este gobierno se ha enfriado las relaciones las actividades de los países asiáticos ¿puede ser? yo creo ha habido un enfriamiento en algunos aspectos a ver yo creo que el actual gobierno en algún primer momento pongaba por una inserción en Asia a través de la Alianza del Pacífico que se sigue sosteniendo pero esa inserción de Asia estaba digamos bajo el eje de los Estados Unidos obviamente esto estaba con una proyección de que iba a ganar la administración Obama Hillary Clinton al ganar Trump cambió el eje y de hecho empezó digamos a revolcarse un poco más a pedir un poco más de importancia a China la visita presidencial de hecho bueno la participación de Macri en la reunión que tuvo de la ruta de la seda en China ha habido como un revaloramiento en esa cuestión con respecto a los países del sudeste asiático por un lado digamos se presentaron los documentos para dirigirse al TAC puede ser una cuestión pero digamos en lías generales con el tema del sudeste asiático bueno perdón que me hablé de esto de la apertura de la embajada de Singapur pero digamos todavía no se está tratando de atender a la región como un conjunto no pasa que nos integramos al mundo y nos olvidamos nada más que del sudeste asiático son cosas que pasan claramente el gobierno anterior realmente fortaleció las alianzas ¿sabes que es natural cuando vos tomas como eje la alianza acercarte a Estados Unidos Europa Oriental se va dando naturalmente que te vas Europa Occidental perdón no Oriental se va dando naturalmente que empezás a tomar distancia a otros lugares pasan a nosotros prioritarios más allá de que vos tengas intenciones o no no sé cómo se están reflejando las balanzas comerciales pero me imagino que ahora sí se ven favorecidos por el tema de las importaciones de Argentina bueno Ezequiel muchísimas gracias muy interesante como siempre uno quiere seguir teniendo presente todo lo que es el tema de Asia me quedo pendiente de saber cómo ven el tema de las dos colegas a ver lo vamos a dejar para un próximo programa porque realmente no tenemos tiempo es muy rico y falta mucho contenido en la televisión argentina sobre este tema pero bueno esperamos invitar en otra oportunidad de seguir hablando y esperamos mantener mientras podamos este interés en todo lo que es Asia y lo que es el Ejeccio de la Indonesia porque es un país demasiado importante para lo que nosotros conocemos bueno te comprometo a la próxima venir a hablar de Indonesia siempre es un gusto estar acá presente muchas gracias muchísimas gracias a todos ustedes como siempre por acompañarnos como saben estamos a su disposición para responder cualquier pregunta o inquietud en nuestras redes sociales muchísimas gracias a Mariana Sanjiao si no me equivoco por tan halagador mensaje que nos mandó no podía dejar de agradecerle y uno se siente realmente parte de todo esto y pensar que realmente podemos llegar a ustedes con algo de lo que estamos haciendo así que nos vemos la semana que viene en la próxima edición de Humo y Espejo de Humo y Espejo y nos vemos en la próxima edición Gracias por ver el video.